Denuncias que llegan a la mesa de redacción de TVT y es que el pasado fin de semana en el parqueo de un lugar de venta de comida se suscitó este incidente donde un conductor del Nissan Murano le fue a impactar a un vehículo que estaba estacionado al otro lado de la calle. Se desconoce el por qué el conductor de la Nissan cruzó toda la calle y fue a impactar contra la compuerta dañándosela. El dueño del auto dañado tiene conocimiento de la placa y el conductor. En el momento del impacto él estaba a unas cuadras cerca de la zona y cuando llegó para ver lo que había ocurrido quien había provocado el golpe ya había abandonado el lugar pero se le ruega contactarse al 95 90 15 90 y así evitar poner la respectiva denuncia a la Dirección Nacional de Tránsito. Para Noticias TVT este es un informe de Noé García.